El tema de hoy, tengo un problema que no es mío, pero me afecta. ¿Cuántas se involucraron en problemas ajenos alguna vez? Todos los que están de aquel sector, si quieren venirse al medio, háganse amigos, no me tengan miedo. Yo grito, pero nada más, porque ya me sale. Así que si quieren, vénganse acá y se suman, porque de aquel costado se ve medio raro ahora. Pero bueno. ¿Quién se metió entonces alguna vez en un problema ajeno? ¿Y cuántos salieron mal parados? Bueno, vamos a buscar un pasaje en Ruth, capítulo 1. Ruth, se vienen unas sorpresas, unas novedades. Yo no les voy a contar, pero no les voy a contar, porque quiero dárselo así como una sorpresa enorme, seguramente la semana que viene. Pero se viene algo muy grande, porque como los muros caen, se abren todas las puertas, ¿eh? Y vos sos parte de eso. Ruth, capítulo 1, versículo 8, dice, entonces Noemí les dijo a sus dos nueras, ¿cuántas tienen nueras acá? A ver, levanten la mano, muy bien. Miren, vuelva cada una a la casa de su madre. Que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. ¿Por qué? Porque se le había muerto el esposo a Noemí y los dos hijos de Noemí también se habían muerto. Así que las tres estaban viudas. Luego las besó, pero ellas desechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, los esperarían ustedes hasta que crecieran y por ellos se quedarían sin casarse. No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de esta historia. Tengo un problema que no es mío, pero me afecta. Lo primero que quiero decirte en esta tarde, que todo problema por el que pasamos o por el que pasa alguna otra persona tiene solución. Así que decirle a la persona de al lado, tu problema tiene solución. Ya, si te vas con esto, yo ya estoy tranquila hoy. Porque saber que el problema que tenés vos, o que tiene tu hijo, o que tiene tu nuera, o que tiene tu yerno, o que tiene tu amiga, o que tiene tu jefe, o que tiene... Quien sea tiene solución. Así que levantá las dos manos y decís, todo problema tiene solución. Gritalo de nuevo más fuerte, dale. ¡Otra vez! Así que cuando alguien te venga con un problema, ¿qué le vas a decir? Tranquilo, tiene solución. Aplaudí bien fuerte por eso. Entonces, cuando alguien tiene un problema, lo que yo hago es solidarizarme con el problema del otro. ¿No es cierto? No es que nosotros decimos, acá te enseñamos, no, no le des importancia, no le debo... No, no. No solidarizamos con el problema del otro. Pero no tenemos que confundir, solidarizarnos con el problema del otro y buscar alguna manera de ayudar al otro con resolverle el problema al otro. Hay una diferencia muy grande entre buscar una manera de ayudar y resolverle el problema. Entonces, cuando mi hijo, mi hija, mi nuera, mi yerno, mi hermana, mi tía, mi prima, quien sea, tiene un problema, yo puedo buscar maneras de ayudarla, ahora te voy a decir cómo, pero no le tengo que resolver el problema. Levanta las dos manos y decís, no le resuelvo el problema a nadie. Gritalo de nuevo, no le resuelvo el problema a nadie. Mi foco tiene que estar en cómo voy a acompañar a esa persona para que esa persona resuelva su problema. ¿Y qué es esto de acompañar? Bueno, tal vez que le pueda dar un consejo, tal vez solamente escuchar a la persona, pueda acompañarla en el momento que está en crisis, pueda decirle una o dos palabras importantes que tal vez lo calmen, puedo hacer varias cosas, tratar de comprenderlo, etcétera, etcétera, pero lo más importante es que no le tengo que resolver el problema a nadie, porque todo problema tiene solución y la persona que está pasando un problema tiene que buscar la solución a su problema. Así que decíle a la de al lado, escuchaste bien, decíle, no me resuelva ningún problema. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Hay algo que tenemos que tener en cuenta y primero para esto quiero que levante las dos manos bien alto, ahora que viene el verano ya tenés que depilarte porque sabés que te voy a hacer levantar los brazos, y decir, yo no soy protagonista de este problema. Cuando alguien está pasando por un problema, yo tengo que saber que el protagonista es el que tiene el problema, no yo. Y esto es muy importante, porque hay personas que siempre se quieren poner en el lugar de protagonistas y viven el problema como si fueran de ellas. Y el problema es de la otra persona, o sea, la persona protagonista es la otra, aunque te cueste entenderlo. Aunque vos no estés en el primer plano y tengas que estar en un plano secundario, lo más importante es entender que el que tiene el problema es el protagonista. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Si yo tengo un problema, me tengo que encargar de resolver el mío, no el problema ajeno. ¿Estamos bien hasta acá? Si yo tengo un problema, ¿qué tengo que hacer? Resolverlo. Y si yo no tengo un problema, ¿qué tengo que hacer? Alegrarme. Si yo no tengo problemas, tengo que alegrarme. Y uno sabe cuando una persona está más o menos sana, porque cuando no tiene problemas, se pone contenta. En cambio, una persona que no está sana, el día que no tiene un problema, se tiene que agarrar el problema de alguien, porque no puede vivir sin problemas y porque se siente culpable de no tener problemas. Ay, sí, hay gente que se siente culpable cuando no tiene problemas. Por eso se meten los problemas de la hija, del yerno, del marido, de la abuela, de la vecina, y te cuenta el problema de la vecina como si fuera de ella y ella lo estuviera experimentando. ¿Por qué? Por culpa. Así que cuando vos no tengas problemas, ¿qué tenés que hacer? De si me tengo que alegrar. Cuando no tengas problemas, hacé fiesta. Alegrate y sin culpa. No digas, ay, no tengo problemas, me va a venir alguno. Todo está muy tranquilo, che. Algo malo. Porque, ¿viste que somos así? Pensamos que si está todo tranquilo, no es la bendición de Dios, que Dios nos está haciendo cada vez más capaces para resolver los problemas más rápido, que estamos caminando sobre la bendición. No nos agarra culpa. Entonces vamos y nos buscamos todos los problemas que haya por ahí. Agarramos, los traemos para nosotros. Y queremos ser protagonistas. Cuando alguien tiene un problema, si el problema no es tuyo, vos no sos protagonista de esa situación. ¿Cuántos entienden hasta acá lo que estoy hablando? Díganme yo. Entonces, una señal de salud emocional y espiritual es que cuando vos no tenés un problema, te alegrás. Y si el problema no es tuyo, permitís que el otro resuelva su propio problema. Y no se lo resolvés vos. ¿Estamos bien? En segundo lugar, no confundir el dolor ajeno con mi propio dolor. Eso es muy común que nos pase. Entonces empezamos a experimentar el dolor del otro. Y decimos, si yo estuviera pasando lo que está pasando él o ella, yo me mato. Pero el otro sigue adelante porque no sos vos. Vos no podés pensar que el dolor del otro, como lo vive, es como lo vivís vos. Porque no es así siempre. Pero ¿qué le pasa a muchas mujeres? Especialmente a las mujeres. Viven el dolor ajeno como si fuera propio y ahí te vas a encontrar con los vivos porque siempre aparece un vivo. Mirá al que tenés al lado y decísle, no sos vos. Pero siempre aparece un vivo que, ¿sabés qué hace? Agarra su problema y dice, resólvemelo vos. Y a vos, que te encante y decís, ¿cómo estás sufriendo? Yo tengo que hacer algo. Te agarrás el problema que el otro te cedió y ahora es tu problema y vos te matás por resolverlo mientras el otro de los vecinos para buscarle trabajo. Y yo te puedo asegurar que ese chico no va a conseguir trabajo nunca. Porque si alguien, si yo tengo que emplear a alguien que vino la mamá a pedirme trabajo, yo no lo empleo. Porque decís, es un pollerudo. ¿Sí o no? La mamá tiene 48 años y la mamá está golpeando la puerta o 20 y la mamá está golpeando la puerta para pedir trabajo. Decílele al lado, no lo hagas más. Porque te conozco y sé que lo hiciste. ¿Sí o no? Entonces, no confundas. Vos no tenés que hacer más de la cuenta. Vos tenés que ver cómo el otro está haciendo cosas para resolver su problema y no hacer más de la cuenta. Una cosa es tener empatía y decir, bueno, la verdad que sí, yo me imagino que debe estar mal, debe estar pasando dándola mal. Pero tener un exceso de empatía ya es otro problema. Hay gente que tiene exceso de empatía y hace más de lo que el que tiene el problema está haciendo. Eso se llama el síndrome de la persona esponja. Absorbe todo y todo lo agarra y dice, yo tengo que resolver todo. Si mis hijos andan mal en su matrimonio, yo se lo tengo que resolver. Si mis nietos tienen un problema, yo se los tengo que resolver. Si mi marido tiene un problema, yo soy la encargada de resolverlo. Si en el trabajo hay un problema, yo lo tengo que resolver. Y no es así, porque todo problema tiene solución. ¿Y quién lo tiene que resolver? La persona que tiene el problema. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí o no? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Porque es verdad que cuando un ser querido nuestro está pasando por un problema, nos queremos meter, queremos hacer algo, especialmente las mujeres que somos remetidas. Primero, entonces, focalizar cuál es el problema y de quién es el problema. A ver, ¿cuál es el problema? Que mis hijos se llevan mal, tengo hijos que están casados y se llevan mal con su pareja y eso está afectando o que uno de mis hijos o mis hijas perdieron el trabajo y ahora económicamente no tienen para darle a los nietos. ¿Cuál es el problema? Focalizo el problema y de quién es el problema. ¿A quién le corresponde este problema? ¿Lo originé yo? ¿Es mío? ¿O es de mi hijo? ¿Es de mi nieta? ¿Es de mi vecina? ¿Es de mi jefa? ¿De quién es el problema? Para que nadie me ceda sus problemas porque con lo mío alcanza y sobra. Y si no estoy teniendo problemas, estoy festejando, así que no me traigan problemas. ¿Cuántas están acá? Entonces ahí está. Ahí estaba Noemí. Ahí estaba Noemí que había perdido al marido y con las dos nueras que también quedaron viudas. Entonces en el lugar donde estaban viviendo no había comida, había pobreza. Entonces se van a otra ciudad y Noemí cuando ve que las dos vienen con ella la raja de al lado porque no hay nada peor que llevarte cargando a las nueras. ¿No es cierto? Entonces le dice chica váyanse a la casa de su madre que las aguante su madre. Ya bastante las aguanté yo. Entonces medio que las raja, ¿viste? ¿Por qué Noemí le dice esto? Porque Noemí estaba con tanta angustia que dice yo no me puedo hacer cargo de sus problemas. Yo no me puedo hacer cargo de su angustia porque yo estoy angustiada y estoy tratando de resolver mi vida. ¿Por qué me voy a agregar más problemas a mi vida? Yo necesito estar tranquila, necesito ver cómo voy a hacer para resolver porque hasta siento que Dios me abandonó. Entonces yo no puedo ahora cargar con la vida de ustedes. Es más, si yo me casara esta noche y tuviera hijos ustedes no lo van a esperar. O sea, yo no les puedo dar nada porque en la situación en la que estoy yo no les puedo dar nada. Lo que necesito es que ustedes se muevan y busquen la solución a su problema porque si yo me muevo y busco la solución para mi problema y ustedes se mueven y buscan la solución a su problema todos vamos a estar bien. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y todos vamos a estar bien. Entonces, luego de focalizar el problema y de quién es el problema y decir, bueno, esto no me pertenece, vos tenés que preguntar a la persona que tiene el problema cómo te puedo ayudar. No hacer lo que a vos te parece. Ay, yo le voy a ir a buscar trabajo. No, vos tenés que preguntarle a la persona que tiene el problema, supongamos, no tiene trabajo, decime, cómo te puedo ayudar. Y el cómo te puedo ayudar no es hacer lo que la persona tiene que hacer, es simplemente una ayuda. Acordate eso. No es hacer lo que la persona tiene que hacer, es una ayuda. Y acá, ¿qué hace Noemí? Una de las nueras se va, Orfa se va y se vuelve a la casa de la madre, pero Ruth le dice, no, yo me voy a quedar con vos y está buenísimo y después vamos a hablar un poquito más de eso, yo me voy a quedar con vos. Pero fíjense qué interesante, porque Noemí cuando ve que Ruth se tenía que casar, porque ahí una mujer que era viuda, no era mantenida, se iban a morir de hambre, tenían que tener un hombre al lado y todo esto cultural, entonces Noemí le da ciertas sugerencias a Ruth para que consiga un esposo. Y lo primero que le dice es bañate, bañate, perfumate. Cosas sencillas, no le dijo nada raro, es como un hijo que no tiene trabajo, ¿qué le vas a decir? Levantate a la mañana, peinate, bañate, vestite bien y entonces anda a golpear puertas para encontrar trabajo. Ese es un consejo simple y sencillo. Ahora, en este caso Noemí lo hizo, Noemí aceptó el consejo, se bañó, se perfumó, se puso la mejor ropa y se fue a donde estaba este hombre y demás y bueno, usted lea la historia después en su casa se terminó casando con este hombre que era el dueño de todos los campos, o sea, terminó siendo multimillonaria porque le hizo caso a Noemí, pero Noemí no hizo lo que Ruth tenía que hacer, Noemí no hizo lo que Ruth tenía que hacer y vos no tenés que hacer lo que el otro tiene que hacer para resolver su problema. Entonces, si vos sabés que hay una pareja, estás mal con tu pareja y vos estás haciendo terapia o venís acá y recibís la ayuda espiritual y cada vez te pones mejor con la ayuda espiritual y tu pareja y tu pareja no lo quiere hacer, no hagas vos todo por él porque eso se resuelve de a dos en pareja. Entonces, vos tenés que decir yo voy a hacer mi parte pero vos tenés que hacer la tuya. Yo no puedo y por más que yo vaya, no, anda vos, anda vos y después me contás. No, esto es de a dos. Yo voy a ir a la iglesia, yo voy a recibir palabra, yo voy a tener fe para ver que esta pareja se arregle, pero vos tenés que venir también porque vos no podés hacer lo que el otro no quiere hacer. ¿Cuántos estamos acá y entendemos la palabra dígame amén? Entonces, nunca Noemí hizo lo que Ruth tenía que hacer, le aconsejó. Entonces, si vos tenés un hijo que es vago y vos le decís, mirá, bañate, perfumate y anda a buscar laburo y él te dice, no, yo me quedo en la cama porque estoy depre y vos vas a salir, arruinaste la historia porque le estás queriendo resolver un problema que no es tuyo y entonces nunca él va a tener fuerza para resolver sus propios problemas y cada vez que tenga un problema va a buscar quien lo saque, le saque la papa del horno. ¿Cuántos conocen gente así? Levanteme la mano. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Supongamos que el vago o la vaga no nos quieren escuchar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Ya sea que nos escuchen o que no nos escuchen, hay algo muy poderoso que cuando alguien tiene un problema nosotros podemos hacer. ¿Cuántos quieren escuchar eso? Pero es muy poderoso. ¿Cuántos pueden levantar las dos manos y dicen, digan, yo lo sé? ¿Qué es lo más poderoso que podemos hacer cuando una persona tiene un problema? Orar. Orar. Ay, pero pastora, para eso vine, para eso me mojé toda y... Orar. Pero te voy a decir algunas claves muy importantes, simples y sencillas, pero que a veces por ser tan simples y sencillas, no las aplicamos. Dios no responde una oración que no hagamos. Te lo vuelvo a repetir. Dios no responde las oraciones que no hacemos. Y lamentablemente, para nuestra vida cristiana, hay muchas oraciones que no hacemos. creemos que las hemos orado, creemos que las hemos entregado a Dios, pero hay oraciones que no hacemos y por eso Dios no responde. Porque si vos no haces la oración, Dios no tiene que responderte. Porque no hubo una oración, no hubo un pedido, no hubo el comentarle a Dios por lo que estaba pasando y qué era lo que yo quería ver en esa situación o cuál es la voluntad de Dios para esa situación. Entonces, te lo vuelvo a repetir, Dios no responde una oración que no hagas. Decirle a la persona que tenés al lado, Dios no responde una oración que no hagas. Ahora, cuando vos le decís a una persona que tiene un problema, voy a orar por tu problema, ¿qué sensación te da? A ver si le da la misma sensación que a mí me daba hasta ahora. Che, voy a orar por tu problema, ¿la estás pasando mal? Voy a orar por vos. ¿Qué sensación da? Como que no le llega, ¿qué más? Está bien, pero ¿qué sentís cuando alguien te dice che, la estás pasando mal? Y te dice voy a orar por vos. ¿Qué sentís vos? Que el esfuerzo lo hace uno, ¿qué más? Inseguridad, ¿qué más? Está bien, pero ¿vos qué sentís? Que no le importa que te la sacás de encima, ¿sí o no? La persona viene, te cuenta un problema grosso que tiene y vos le decís bueno, yo voy a estar orando por vos y la manda para la casa. ¿No te da la sensación de que te la está sacando de encima como decían recién acá? Pero yo quiero decirte que lo más poderoso que podés decirle a una persona que está pasando por un problema es yo voy a orar por vos, yo voy a orar por vos. Levantá la mano y decís yo voy a orar por vos. Esa es, mira, la ayuda más poderosa que podés darle a una persona. No es una palmadita porque cuando vos decís yo voy a orar por vos, le estás diciendo a la persona voy a pedir la intervención de Dios en este asunto y cuando Dios se mete en un asunto, Dios bendice más de lo que le estamos pidiendo. miren, había un pastor, esto lo leí en un libro que es buenísimo, ahora no me acuerdo el nombre me olvidé de anotarlo de nuevo para recomendárselos que lo lean, un pastor en África y dice que ellos se reunían pero se reunían debajo de la sombra de un árbol porque no tenían templo para reunirse, no tenían un edificio para reunirse. Entonces, sus reuniones las hacían debajo del árbol y dice que un día vino el brujo del pueblo y el brujo del pueblo maldijo el árbol y cuando maldijo el árbol el árbol se secó. Entonces, el pastor dijo estamos en problemas si no hacemos algo porque si nosotros no hacemos algo y mostramos el poder de Dios la gente no va a creer en Jesús. Entonces, este pastor invocó una bendición sobre el árbol, le impuso las manos delante de toda la gente. Imagínense lo que era eso porque ahí se estaba jugando la reputación de él y la reputación de Dios porque Dios tenía que hacer un milagro porque si no el brujo ganaba y entonces él que hizo puso las manos sobre ese árbol invocó una bendición para que Dios resucitara el árbol. eso es audacia y cuando vos le decís a una persona que está pasando por un problema yo voy a orar por vos y yo voy a pedir que Dios intervenga y ese problema se solucione vos estás jugándote tu reputación y la reputación de Dios ¿sí o no? Porque por dentro decís mejor no se lo digo a ver si no pasa nada ¿cuánto les pasó eso alguna vez? Mejor no le digo no che por esta enfermedad mejor no le digo nada porque la tipa ya está que entonces mejor no oro porque voy a quedar mal y después la persona me decía vos oraste no sirvió para nada este hombre se estaba jugando su propia reputación y la de Dios pero el pastor cuando impuso las manos al árbol dijo es tu nombre Señor el que está en juego en definitiva ¿quién hace las promesas? ¿quién nos envía a orar por alguien? el Señor es tu nombre Señor el que está en juego la maldición que tenía el árbol se rompió el árbol resucitó y lo más interesante es que se convirtió en el único árbol de su especie que empezó a dar fruto dos veces al año esta clase de árboles daba fruto una sola vez al año pero este después que el pastor impuso las manos y le oro en el nombre de Jesús empezó a multiplicar su fruto porque cuando vos pones en juego tu nombre el nombre del Señor orás por la persona Dios hace un milagro doble yo gritaría con más entusiasmo con más ganas Él responde las oraciones que le hacemos gloria a Dios cuando vos metés a Dios en el asunto vos estás revelando la fe que tenés en Él y Él revela su gloria vos querés ver la gloria de Dios vos querés mostrar la fe que tenés orá por alguien que está en problemas orá por no le resuelvas el problema no vayas corriendo a buscarle una solución ponete de rodillas y decíle yo voy a orar por vos y vos vas a ver la multiplicación en tu vida ¿cuántos dicen amén por eso? en segundo lugar move la mano y decí tengo que actuar sabiendo que Él va a responder no sólo oro sino que actúo sabiendo que Él me va a responder ¿se acuerdan Elías? Elías oró por lluvia y actuó como si la lluvia ya viniera porque lo mandaba el criado a ver si había alguna nubecita porque Él estaba seguro que había orado y que Dios le iba a responder ¿sabés? si vos todos los días cada oración que haces ¿estás segura o seguro de que Dios te va a responder cómo cambiaría tu vida? porque no hablarías en vano hablarías y Señor sé que me estás escuchando y sé que me vas a responder ¿cuántos dicen amén? ahora es como que vos le pidas a Dios que llueva hay un sol que raja la tierra oraste a Dios que llueva y salís a la calle con paraguas eso es fe salís a la calle con paraguas porque vos oraste y yo sé que aunque haya sol yo voy a salir con paraguas porque oré por lluvia esto le pasó esta anécdota que me encantó había una sequía que amenazaba con destruir las cosechas de un campo en un pueblo y entonces todos los granjeros se fueron a la iglesia del pueblo a orar por lluvia y todos se fueron con sus ropas los overoles de los que trabajan en el campo pero uno solo se fue con el overol y las botas de lluvia las botas de goma y entonces todo el mundo medio que lo miraba decía che viste que hay gente que cuando vos haces un acto de fe te miran medio raro viste che que haces con eso y él dijo es que yo vengo a orar por lluvia no me quiero ir de acá con los pies mojados y fue el único que cuando empezó a llover se fue con los pies secos porque tenía las botas y todo el resto se mojó porque este hombre se vistió de la oración que hizo y vos tenés que vestirte de la oración que haces vos tenés que saber que cuando orás Dios escucha y si Dios escucha Dios te va a responder ¿cuántos dicen amén? dice y estas señales les seguirán ¿a quiénes? les seguirán las señales a los discípulos ¿cuándo le iban a seguir las señales? cuando ellos fueran cuando se movieran no cuando se quedaran quietos y la señal iba a ir adelante y después ellos se movían primero vos tenés que moverte en fe yo voy a orar y las señales me van a seguir y vos vas a ver la bendición de Dios en tu vida ¡venga la oración! no, no se pongan de pie todavía ustedes no se pongan de pie el coro ahí está que atento el coro bien me gusta no te limites solo a orar actúa de acuerdo a lo que oraste mire yo hoy leía a la mañana en mi devocional estoy leyendo el libro toda la historia de David que es maravillosa es apasionante y entonces en un momento dice que David tenía paz con todos sus enemigos Dios le había dado paz con todos sus enemigos y él estaba en su palacio y estaba disfrutando del palacio y entonces dice yo le voy a construir una casa a Dios porque no puede ser que yo esté viviendo tan bien con tanta paz con tanto lujo y Dios esté viviendo en una choza porque en ese momento iban con la carpita armándole de lugar en lugar entonces ahora que me instalé dice le voy a armar un templo y entonces Dios para y le dice no David no vas a hacer eso yo te voy a construir casa a vos vos no me vas a construir a mí pero le dice te voy a dar paz con todos tus enemigos mientras reines y va a haber un hijo tuyo que también va a heredar el reino y siempre va a haber un descendiente tuyo en el trono y fíjense que interesante porque Dios le hace esta promesa a través de Natán y él podría haberse quedado con la promesa pero sin embargo esto me lo reveló el Señor hoy leía a la mañana temprano después salía a correr y mientras corría viste me vino esta perlita David David se sienta después y léanlo y hace toda una oración repitiendo lo mismo que Dios le había prometido una Señor vos me estás diciendo que yo voy a tener paz y vos me estás diciendo que vas a poner un hijo mío y yo Señor te pido que esta palabra que me diste la cumplas ¿sabe por qué David hizo eso? ¿por qué repitió si ya no se lo había dicho? ¿por qué volvió a sentarse y a orar y a contarle a Dios lo que Dios le había dicho? porque Él quería dejárselo en sus manos ¿estás seguro esto? ya no me preocupo más esta es la promesa que me diste Señor te la vuelvo a repetir es esto estoy orando esto te lo dejo en tus manos ya no es más mío ya no me preocupo más yo he orado y está con vos ya no necesito preguntarte nada más ni volvértelo a recordar vos me diste la promesa yo la oro y ya no me preocupo más qué maravilloso qué maravilloso eso qué maravilloso saber que Dios nos ha dado promesas nosotros lo que hacemos es a ver Señor quiero poner en claro esto vos me prometiste que entonces me ibas a dar una casa vos me prometiste que mi pareja iba a estar bien vos me prometiste que me dabas ministerio vos me prometiste esto Señor te lo repito nada más lo estoy orando y ya me quedo tranquila no me preocupo más levantar la mano y decir no me preocupo más yo te pregunto y tenés que preguntártelo vos tus problemas son más grandes que Dios o Dios es más grande que tu problema o el problema de tu ser querido y eso es muy importante para orar tus problemas son más grandes que Dios porque eso tiene que ver con el Dios que vos tenés y lamentablemente le ponemos límites a Dios vieron cuántas cosas en el día no oramos y las damos vuelta en la cabeza y creemos que por tenerlas dentro de la cabeza y por haberlas hablado con nuestro vecino con nuestra amiga con nuestro marido con nuestra esposa creemos que las oramos pero acordate que Dios no responde las oraciones que no le hacemos porque no tiene que responder no porque no quiera sino porque no tiene para responder porque no le pediste nada lo pensaste lo tuviste dando vuelta en tu cabeza en tu corazón tratando de resolverlo como podés tratando de buscar una respuesta y no lo oraste y parece simple y uno cree que tiene una vida de oración cuando va y se asesinó y no oraste cosas simples mire yo me acostumbré me acostumbré y les digo que es practiquenlo porque es maravilloso antes yo tenía todos los detalles en mi mente de lo que tenía que hacer en el día detalle de acá detalle de acá ir a hacer esto ir a hacer nada ahora los escribo y los oro 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 el detalle y cosas simples y cuando termino el día ya no se lo recuerdo más a Dios porque ya lo oré y a la noche lo único que hago es ver todos los detalles que Dios cumplió orá detalles metelo a Dios en todos los asuntos de tu vida decirle al que tiene un problema que le vas a hacer intervenir a Dios por eso estás orando que orar es un arma poderosísima que no es sacarte de encima a la persona que si vos le hablás a Dios Dios interviene esa persona va a tener la respuesta más bendecida del mundo ¿cuántos dicen amén por eso? Dios es fiel yo quiero que te pongas de pie quiero que te pongas de pie vamos a ir con el coro de los muros ¿sí? los problemas que tenés o que tiene tu gente querida son más grandes que Dios o Dios es más grande que tu problema vos tenés un concepto alto de Dios o un concepto bajo porque de acuerdo al concepto que tengas de Dios van a ser tus oraciones no, esto lo resuelvo yo porque es muy chiquitito y Dios es grande si, Dios es grande y no puede resolverlo chiquito no, esto es mucho no le voy a pedir a Dios todo toda preocupación que haya en tu vida orala toda preocupación que haya en tu vida pequeña o grande orala entregásela al Señor todo no lo des vuelta en la mente hace como David Señor esto fue lo que me dijiste ya está sigo adelante Señor mira estos detalles de este día no sé si llego a tal reunión no sé si voy a poder hacer esto fíjate a ver que esto sea más sencillo hace y cuando no lo recuerdes más oralo entregalo y cuando llegue la noche solamente anda chequeando todo lo que Dios ha respondido eso es dejar nuestra vida en manos de Dios eso es confiar en el Dios grande que tenemos empezá a orar todo en tu vida orar es hablar con Dios es como si tuvieras al amor de tu vida al lado y vos le hablás y le contás todo lo que hiciste en el día vos no podés no hablar con Dios hay cosas que vos ya resolvés de taquito pero ni se las mencionás a Dios y tal vez Dios quiere que haga las cosas de otra manera por eso contáselo hablale a Dios porque cuando metes a Dios en el asunto Dios interviene con poder si señor lo juro los muros caerán el son en mi cántico caerán los muros los muros caerán porque Dios interviene los muros caerán con el tono de tu vida caerán los muros los muros caerán los muros caerán el son en mi cántico caerán caerán los muros caerán los muros caerán los muros caerán los muros de tu vida caerán cuando yo canto la tierra se estreñece los muros caerán cuando le adoro se rompen las cadenas los muros caerán los muros caerán los muros caerán los muros caerán el son en mi cántico caerán los muros 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 caerán el son en mi cántico caerán Los puros caerán Los puros caerán Porque Dios la cumplirá El mayor de nuestros problemas Es el concepto limitado que tenemos de Dios Ese es el mayor de nuestros problemas El concepto limitado que tenemos de Dios Por eso tenés que orar de acuerdo a lo que creas de Dios Y eso va a demostrar la fe que tenés Orá de acuerdo a lo que creas de Dios Si para vos Dios es todopoderoso O más o menos poderoso Así van a ser tus oraciones Cuando orás Cuando orás Dios toma la oración Y empieza a crear oportunidades Por eso cuando no orás No aparecen las oportunidades Entonces vos orás Y Dios empieza a crear oportunidades En el mundo espiritual y en el mundo natural Que antes no había Las creó porque vos hablaste Porque vos hablaste con Él Y pediste la intervención Entonces Él empieza a crear oportunidades Y vos tenés que estar preparada Para esas oportunidades ¿Conocen el dicho Llovió sopa del cielo Y yo estaba con un tenedor? ¿Conocen? Y tal vez te pase eso Que estén choviendo oportunidades Y dejen de ser para vos oportunidades Porque estabas mal preparada Tenías un tenedor En lugar de un cucharón Decíle a agarrar el cucharón Deja el tenedor Cuando Dios envía bendición Vos tenés que tener cucharón No tenedor Porque cuando ores por algo Dios va a mostrarte oportunidades Y ahí tenés que estar Para agarrar esas oportunidades Los muros van a ser Los muros caerán 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 Hay una palabra, una palabra aramea para la palabra oración Que significa preparar una trampa Orar es preparar una trampa ¿Para qué? Para atrapar oportunidades Cuando vos oras, estás poniendo una trampa y diciendo que todas las oportunidades vengan a mí Pero si no oras, Dios no responde lo que no oras Pero esto, todo, y esto también, todo Toda preocupación, todo detalle, toda angustia que venga a tu vida Todo, llévalo a Dios en oración Orá, no es, bueno, lo voy a orar Vos orá, después movete Porque las señales te van a seguir Porque Dios te va a mostrar oportunidades Y tenés que estar preparada para tomar esas oportunidades Caer en los muros 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 Saltando, gritando, los muros caerán Saltando, gritando, los muros caerán Saltando, saltando, los muros caerán Gritando, gritando, los muros caerán ¡Los muros caerán! Nuestra familia va a estar bendecida Nuestros hijos van a estar adorando Nuestras finanzas van a multiplicarse Nuestra bendición va a ser grande ¡Los muros caerán! 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 Acostumbrate a orar por todo Hago una lista Antes era mi lista de preocupaciones Antes era mi lista de cómo lo voy a hacer Antes era mi lista no voy a llegar Antes era mi lista todo esto no puedo Y ahora digo Señor Ordena Acá está Ordena Señor Ordena Yo te pido que muestres tu gloria Dios no siempre me va a contestar lo que yo le pido Pero si me va a dar una respuesta Porque oré Y Dios no puede responder Lo que no oras Decirle al lado Acostumbrate a orar por todo Amén Y hoy vamos a hacer eso Hoy vamos a hacer actos proféticos Hay algo por lo que no estuviste orando Que si te estuviste preocupando Dándote manija Haciéndote el bocho Pero realmente no lo pusiste en las manos de Dios Se te pasó Porque estás buscando la respuesta La solución Ves cómo te vas a mover Y cómo lo vas a hacer Claro que sí tenés que moverte Pero primero Orá Porque las señales siguen a los que se mueven Entonces vos orá Y después movete Y Dios va a abrir oportunidades Por eso vamos a venir Esperen Yo les voy a contar lo que vamos a hacer Vamos a venir acá adelante Y acá hay unas piedras Esas piedras representan las promesas de Dios Y vos te vas a parar Sobre la promesa de Dios Y vas a hacer esa oración rápida Porque si te quedan tres horas No puede pasar el resto Vas a hacer esa oración Que hasta ahora no hiciste Y yo te puedo asegurar Que Dios va a traer una respuesta Pero escuchá Escuchá No hagas como el martes Que algunas pasaban Y le pedían a la pastora Que le orara No Vos tenés que orar Por tu problema Por tu crisis Por tu detalle Por lo que te preocupa O por otros Que están teniendo un problema Porque es la mejor ayuda Que le podés dar A alguien que tenga un problema Así que la pastora Solo va a estar ahí Para apurarte Si te tardás mucho Nada más Para que pueda pasar todo el mundo Pero no para orar Vos vas a orar por vos O por esa persona Que tiene el problema Vamos, vamos, adelante